No, ya no, ya no, Dios Lagrimitas de cocodrilo Nunca vas a cambiar Yo sé por qué te lo digo No, ya no, no preguntes Tú ya sabes el motivo Si de mí te burlaste No quiero nadar contigo No, no me insistas En pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar Se lo digo No, no me insistas En pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar Se lo digo No, ya no, ya no, Dios Lagrimitas de cocodrilo Nunca vas a cambiar No, ya no, no preguntes Tú ya sabes el motivo Tú ya sabes el motivo Si de mí te burlaste Se lo digo Se lo digo No escuchas, no insistas, he pedido que vuelva contigo, no me entiendas de amor, a quien lo quiera escuchar, se lo digo.